Ni de tu risa, ni de tu brisa por darme un beso Y que los hombres tu camisa desanotaba primero Ya no me acuerdo Hace tiempo que se veo Pero tú ni me mirabas Y está un caramelo Y mi yasto que grita Feliz, feliz Johnny Norsville A ver, a ver Soy Johnny Norsville Y esto es La Coyeja Feliz Dándote de reja